La marcha de los fiscales golpistas En el marco de la caminata que vienen fogoneando algunos fiscales llamó la atención el rol que tomó la oposición pero antes veamos algunas contradicciones fiscales Los fiscales han, los fiscales, han convocado una marcha de silencio Los fiscales van a marchar ¿Qué es esta marcha que los fiscales convocan? María Laura Garrigós, titular de la Cámara de Casación Criminal y Correccional y titular también de Justicia Legítima Son un grupo pequeño Los fiscales han convocado una marcha de silencio Como tampoco es clara la convocatoria ni parece que las declaraciones que los mismos protagonistas están dando son en el mismo sentido mientras María Juana está diciendo que es por respeto a misma Hemos decidido rendirle un homenaje a nuestro compañero un reconocimiento a su labor, a su tarea El doctor Ple está diciendo que se ha cruzado un límite Yo quisiera creer que el caso Nisman es el último se ha cruzado un límite que nunca se pensó que se iba a cruzar que es la muerte de un fiscal por su trabajo Y al doctor Storneli también abunda en lo mismo porque dice esto es el primero de estas características el caso Nisman y podría no ser el último De que el caso Nisman es el primero de estas características pero podría no ser el último De la sociedad en estado de alerta Están ridiculizando me parece a mí poniendo en clave de farándula la actividad judicial porque hay claramente ignorancia sobre lo que se está diciendo ¿Va a ir a la marcha? ¿A la marcha convocada por los fiscales? No, de ninguna manera me parece que es un error muy grave lo que están haciendo Saben perfectamente que se están prestando a un juego bastante complicado y que genera mucha confusión en la sociedad porque creo que saben perfectamente que lo que hay atrás son intenciones políticas que digan que esto es una convocatoria neutral me parece realmente aberrante Esa marcha de los fiscales está para mí camuflada por supuesto todo el mundo tiene derecho a expresarse eso va de suyo, coincido pero está camuflada con esta idea de que es una marcha de silencio por la recordación del mes de la muerte de Nisman el homenaje a Nisman y en el fondo es una marcha opositora de la justicia federal Ahora sí Le damos la bienvenida a Duro de Domar 2015 a nuestra entrañable oposición Esta marcha es positiva ¿Vas a ir a la marcha? Yo seguramente lo haré a nivel personal porque no quiero que sea politizada Tuit de Cecilia Pando A un mes de la muerte del fiscal Nisman marcha del silencio por la verdad y la justicia Che, ¿esta señora no era la que defendía el robo de bebés? Estoy muy orgullosa de defender esa causa y bueno, parece que le molestó ¿Aún la causa de los que robaron bebés? Aún la causa de los que robaron bebés A un mes de la muerte del fiscal Nisman marcha del silencio por la verdad y la justicia Yo llamo a todos a la marcha de silencio y voy a estar en la marcha y convoco a todos a poner Este es un crimen contra la república Y una buena oportunidad para unir a toda la Argentina es la marcha del 18 Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ir a la marcha del 18 Por eso el 18 de febrero todos en paz y en silencio vamos a salir a la calle La convocatoria a una marcha de este tipo es volver a matar a Nisman Es una nueva muerte de Nisman porque se lo está utilizando otra vez para operaciones políticas De la mano de la muerte del fiscal al toque pintó el aprovechamiento político Es aquí la prueba de los que ni siquiera se coparon disimulando Vamos viendo como para algunos sectores mediáticos ya se olvidan de Nisman y solamente les gusta y les sirve la utilización política en contra del gobierno que pueden hacer de esta muerte Va quedando al desnudo Yo he estado hablando esta semana del caranchismo político de algunos ¿Saben por qué yo muchas veces hablé de más? Para preservar mi vida Porque si yo seguía manteniendo una verdad terrible me mataban o me suicidaban Nisman quería vivir Y el salvoconducto fue hablar Y lo mataron El problema es que acá nos encontramos que acá empieza el régimen a matar Que acá empieza el régimen a matar Yo he estado hablando esta semana del caranchismo político de algunos El diputado nacional Hermes Vina ¿Cómo toma el Partido Socialista el anuncio de la presidenta de ayer? No necesitamos un cambio de la Secretaría de Investigaciones Nosotros lo que necesitamos es un cambio de gobierno No necesitamos un cambio de la Secretaría de Investigaciones Nosotros lo que necesitamos es un cambio de gobierno Ahora, cuando usted leyó parte de la denuncia del fiscal ¿Le creyó, le pareció que podía ajustarse a la realidad? ¿O como decía el gobierno, era un disparate, un despropósito? Bueno, hasta que no se demuestre lo contrario nosotros tenemos que creer en el mensaje ¿En el mensaje del fiscal o la inocencia de la persona? En el mensaje del fiscal, por supuesto Pero no es al revés Además una persona que se ha jugado en todos estos años Pero doctor, pero el orden jurídico no es a la inversa hasta que se demuestre lo contrario una persona no es inocente Bueno Yo creo que estamos en un juego de palabras Yo he estado hablando esta semana del caranchismo político de algunos Nos vamos a presentar como creyentes en las causas También creemos que no es tiempo para la especulación política Pero no creemos que sea tiempo de andar buscando ventaja o especulación electoral Nos vamos a presentar como creyentes en las causas Lo importante acá es que el juez sienta de masa el respaldo para avanzar en la investigación Porque aparecer como creyente, intentar ser creyente en la causa es un disparate por no decir mamarracho No podía ser creyente Que no tenga un jurista, un abogado que le diga vas a ser un papelón, no te largues a eso No digas que vas a ser creyente porque no se puede ¿Cómo que no puedo? No, no se puede porque tienen que ser los familiares Dice, mirá, cualquier muchacho de introducción al derecho no te puedo dejar que hagas eso Sorprenden algunas afirmaciones y al tope de la utilización se ubicó la diputada del PRO, Laura Alonso Y también recuerdo cuatro palabras de esa conversación que él dijo, Cristina Kirchner ordenó todo respecto de la denuncia de encubrimiento que le estaba presentando El diputado Estefono, los legisladores que tuvo la posibilidad de hablar con el fiscal Nisman tuvieron reuniones Nisman les contó algunas cosas, adelantó algunas cosas que todavía no fueron reveladas a la prensa ¿Qué les contó Nisman? Porque digamos ahora ya con la historia revelada creo que esto se puede conocer El fiscal es muy profesional, fue muy profesional y jamás reveló un solo dato Que él dijo, Cristina Kirchner ordenó todo respecto de la denuncia de encubrimiento que le estaba presentando Jamás reveló un solo dato Raro, ¿no? Digo, en su momento Alonso no dijo nada y ahora hace pocos días tiró esta bomba No es sospechoso que Banchoni ganando el título de Fair Play No, en serio La que la tiene clarísima sobre el caso Nisman es Carrió Sabía de las jugadas de Lacan por allá tomando la Secretaría de Inteligencia Pero siempre me preguntaba algo Mienten, roban, pero no matan Y esto me daba una cierta tranquilidad Y a partir de diciembre eso cambió de noviembre Dije, no, matan Matan Claro ¿Son capaces de matar? Bueno, la respuesta es sí, son capaces de matar ¡Durich! ¡No lo puedo evitar! Bueno, todo lo que tiene que ver con la marcha de los fiscales Es un tema que se viene hablando hoy Parece que siempre hay que aclarar lo obvio en este país Pero obviamente que cualquier persona tiene el derecho de marchar por lo que le parezca Que no hay ningún motivo de problema con eso Pero uno también puede criticar los motivos por los cuales se marcha Y cuando uno ve esta marcha de fiscales Y ve como se escenifica la marcha de fiscales Que no es inocente la manera Que parte de Casa Rosada y termina en el Congreso Uno se pregunta, ¿es la manera de reclamar justicia marchar hacia el Congreso? Muchos de ellos son diputados, muchos de ellos son senadores Es decir, ellos marchan contra sí mismos Para pedirse a ellos mismos que se encuentre la justicia Es muy curiosa la significación Y en ese sentido a mí me interesa la opinión de Fernández Si no es la mejor manera de tratar de allanar este asesinato o este suicidio La nueva ley que propuso la Presidenta Cristina respecto de la SIDE No es lo mejor que pueden hacer los diputados Una nueva ley que modifique este sistema corrupto de la SIDE que está actualmente La SIDE o la Secretaría de Inteligencia como era su último nombre Que esto no se resuelve con cambios de nombres Ha sido siempre fantasmagórica para cualquiera que conociera un poquitito de esto en la Argentina Precisamente lo que la Presidenta está llevando No es el cambio de un nombre, es el cambio del paradigma La definición concreta de una forma moderna de representar cada una de las formas de inteligencia que pueda haber Llámese la inteligencia criminal, llámese la inteligencia interna, inteligencia externa Todo el desarrollo específico de la inteligencia Sacándose tareas que no deben estar en cabeza del Poder Ejecutivo Como por ejemplo las observaciones judiciales, las escuchas de teléfonos Y poniéndola en el Ministerio Público Y trayéndose para sí una parte de la inteligencia criminal Hace una escena distinta, un cambio de paradigma Lo que se observa en lo que venimos viendo nosotros con lo que se está diciendo Es que los fiscales, lo que están tratando de hacer es un juego de la política Sin saber un pomo de la política Porque entonces se pisan ellos mismos con los mismos temas que dicen Si uno escucha lo que dice Marijuán Que yo hice una nota el domingo después que la había hablado Uno felicita, dice Porque si lo que quieren hacerle es un homenaje al compañero muerto Me parece que es saludable Porque en definitiva la libertad la conquistamos entre todos Todo el mundo tiene derecho a expresarse y a manifestarse de la forma que quiera Como decís vos, también yo tengo derecho a cuestionar las cosas que se dicen Cuando aparece Science, cuando aparece Stornelli Cuando aparecen los fiscales diciendo O magnicidio, o homicidio O es el primero que muere pero puede haber otro Lo que están planteando es otro escenario Que la discusión que se está dando hoy en el juzgado de instrucción Que es el análisis si fue un suicidio Y no se ha salido de eso Porque si hubiera el mínimo de los indicios La fiscal ha dicho hasta ahora El proyectil encontrado en la cabeza del fiscal La vaina y la pistola son la misma cosa Ese verso que cuenta Lago Marcino Que llevó la pistola desarmada Es una engaña pichanga que Ruscón le debe haber enseñado Para no caer en problemas con la ley de armas Porque no puede trasladarla porque no tiene portación La desarmada si la puede presentar Pero que cosa extraña Él la trae, la arma, le enseña a usarla Porque cuando uno pone el cargador La bala no va a la recámara Se queda en el cargador Para eso hay que percutarla Quiere decir que tiene que tener agarrada de las cachas Y correr en la corredera para que la primera bala suba ¿No hay un solo pedacito de ADN de Lago Marcino? ¿Cómo no es que no hay Lago Marcino? ¿Cómo hizo para hacerlo? ¿Qué tenía guante? Una de las posibilidades es esa Para haber puesto la bala en la recámara Sin que eso quedara marcado Él le fue a enseñar a Nisman a utilizar un arma Que tenía una pistola igual, idéntica que esa La tiene registrada ¿Cuál es la situación? Se encuentra en una situación horrible Y la llamativa insistencia de los fiscales Como para que en algún momento perdiera condiciones La fiscal dice además otras cosas Dice que no hay pruebas de que el fiscal se le ha defendido En el que haya sido atacado y en el que haya sido arrastrado Cae contra la puerta Con lo cual el doctor Carreras Que es el médico de Swiss Medical Al que la madre llama Porque la madre está presente en todo momento De esta situación Él le dice al prefecto que va Encargado de la seguridad Le dice al prefecto 2253 ¿Qué pasó? Hay un muerto en el baño ¿Y cómo sabés que está muerto? Porque me asomé, le dice él Supongo que a lo mejor lo habrá podido tocar No sé, como asomándose se puede dar cuenta que está muerto Porque nadie intenta ver si a lo mejor estaba todavía con vida Y se podía recuperar O encontrar alguna alternativa a esa característica 2253 se debe haber abierto la puerta Como a las 1 de la mañana Pasaron 2 horas Que nadie hizo absolutamente nada Para ver exactamente qué es lo que había sucedido Entonces llama toda la atención Y estas cosas que se están diciendo Por supuesto que interfieren en la investigación Y pareciera ser que el objetivo Porque no va a ser cosa que nos enteremos en estos días Que la fiscal tomó esa decisión Y soltó la causa para que se fuera a la justicia federal Porque entonces estaríamos en el colmo La fiscal ya la semana pasada El día lunes dijo No había en el departamento Ningún borrador de ninguna característica El artículo 109 de la constitución Dice que el presidente No puede rogarse el conocimiento de causas vigentes Este artículo estaba ya en la constitución De 1853, 1860 Y venía de mucho más atrás Venía de la constitución de Cádiz de 1812 El artículo 243 Hablaba del rey en aquel caso Lo que dice es que no se puede Conocer Ah, no te había visto nunca A Pardinara te conozco No es eso conocer Cuando dice No puede conocer causas vigentes Es que no puede hacerse del expediente El presidente Mucho menos los inferiores Con lo cual hablamos por lo que dice la fiscal Todos dijimos lo que decía la fiscal Y resulta que al día siguiente A primerísima hora Antes que Capitanich hablara Dice No Fue un error Me equivoqué Había un borrador en el departamento Un papelón Y nos encontramos inmersos en un lío bárbaro Gracias Aníbal Gracias por estar en este primer programa Sin duda vas a volver al programa